Menudo ritmo tiene este cole, y este ha sido el último baile. Quería dar las gracias a todos los profesores, profesoras y alumnos, en especial a la coreógrafa del colegio, Susana Soria la Peña. ¡Susana! 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 Vale, vale. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué es? La profesora de César. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Ahora dirá nuestro director Jorge unas palabras. Pero antes queremos recordar que los alumnos y alumnas de sexto venderán en el patio. Un aplauso para Jorge. ¡José! 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 A ver, el aplauso en primer lugar os lo damos los profesores a vosotros por las actuaciones que habéis hecho. ¡José! ¡José! ¡Ayuda! ¡José! 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 En segundo lugar agradecer a Reinoa y a Virginia Victoria lo que han secrets hecho. ¡José! 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 Y como bien decían, ahora en las cuatro y media nos espera en el porche la merienda solidaria que prepara a las familias de sexto! Así que quien quiera está invitado ¿Vale? Por mi parte Lo último que quiero decir Es que este recuerdo que tengamos A partir de mañana lo podréis ver Guardadlo en vuestra retina Y sobre todo que sea una estrella unidad 2015 y que el 2016 Que está a puntito de empezar Nos haga sobre todo mejor personas a todos ¿Vale? Así que Feliz Navidad a todos y buenas tardes